Pongamos de moda las conversaciones, los sueños, la gratitud y los detalles. En tiempos de distancia física, acerquemos el corazón. Una iniciativa de Confenalco Antioquia. Si antes del centro de Medellín están esperanzados en que con el levantamiento de los estados de cuidado total los fines de semana, sus ventas mejoren, manifiestan que los días en los que más se mueve el comercio en esta zona de la ciudad son precisamente los viernes y los sábados. Con beneplácito recibieron los comerciantes de Medellín en el hecho de que no haya cuarentena por la vida el fin de semana. Muy contento porque ya vemos que se va a reactivar la economía, entonces eso nos alegra mucho porque realmente estamos en una situación difícil, el comercio está mal. Esperan que la decisión se aplique a los demás fines de semana. Estamos llevados, como se dice, con este tema de decapacidad hasta los jueves. Hay gente, digamos, que hay una quincena, que hay un sábado, por ejemplo el sábado cayó quincena, quince pues, ¿y cómo? Y los arrendan, no dan espera. Manifiestan que no es lo mismo trabajar cuatro días que toda la semana. Viernes, sábado, son los días que más se mueve el comercio en el centro de Medellín. La gente hace sus compritas, llevan reserva para la casa, entonces estamos muy contentos en ese sentido. Aseguran que los cierres por la pandemia, sumado a no poder abrir los fines de semana, afectó sus ventas. Nos ha ido muy, muy, muy mal, porque la bajó más o menos un 80% todas las ventas. Entonces estamos sobreviviendo en estos momentos. Los comerciantes del centro de Medellín aspiran recuperar sus ventas al abrir todos los días.